Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Matic. Hoy estaremos hablando del teorema de Pitágoras. Recuerde que es importante que se suscriba. Como ya se dijo en videos anteriores, el teorema de Pitágoras solamente es aplicable a triángulos rectángulos, es decir, triángulos en los que uno de sus ángulos vale 90 grados. Y tenemos que el lado opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa y siempre va a ser el lado más grande de todos. Por otro lado, los lados adyacentes al ángulo, es decir, este lado y este lado, estos que estoy rayando por acá terriblemente, se van a llamar catetos. Por comodidad llama a uno de los catetos cateto 1 y al otro cateto cateto 2. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué tenemos? Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Sin más, pasemos a un ejercicio. Hallar la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, del siguiente triángulo rectángulo. Entonces tenemos que este triángulo tiene que ser rectángulo. El lado opuesto al ángulo se llama hipotenusa. Entonces aquí está mi ángulo de 90 grados, profe, pero es que así no me lo muestran habitualmente. Sigue siendo un triángulo, solamente se giró. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar teorema de Pitágoras. Y tenemos que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Llamaré a este de acá cateto 1 y a este de acá cateto 2, pero no hay criterio. La hipotenusa entonces la desconozco. Tengo que mi cateto 1 es igual a 2 y que mi cateto 2 es igual a 6. Diré entonces que 2 al cuadrado más 6 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Tengo entonces que 4 más 36 es igual a la hipotenusa al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 6 al cuadrado es 36. Entonces tengo que 4 más 36 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tengo que 40 es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por comodidad diré que h al cuadrado es igual a 40. Por ley uniforme de la igualdad, a este lado sacaré raíz cuadrada y a este lado voy a sacar raíz cuadrada. Entonces h es igual a la raíz de 40. Hasta acá yo quedo satisfecho. Pero si su profesor le pide, puede sacar su calculadora y se da cuenta que la raíz cuadrada de 40 es igual a 2 por raíz de 10. O en su defecto, que raíz de 40 es aproximadamente 6,324. Entonces hemos hallado la hipotenusa para este triángulo que se nos ha dado. Hagamos un segundo ejemplo. Teorema de Pitágoras. Segundo ejemplo. Hallar el valor del cateto faltante en el siguiente triángulo rectángulo. Entonces tenemos que este triángulo que estoy señalando acá debe ser un triángulo rectángulo. Significa que opuesto al ángulo de 90 está su lado más grande. Tenemos entonces que mi hipotenusa tiene que ser igual a 10 y que uno de mis catetos es igual a 8. Entonces tengo que a este lo llamaré cateto 1, que esto se llama hipotenusa, y que a este cateto lo llamaré cateto 2. Que dice el teorema de Pitágoras, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Mi cateto 1 es igual a 8, mi cateto 2 lo desconozco y mi hipotenusa es igual a 10. Entonces, ¿qué voy a tener? Que 8 al cuadrado más x al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y recuerde que mi hipotenusa es igual a 10. Entonces tengo que 8 al cuadrado es igual a 64 más x al cuadrado igual a 100. Porque 10 por 10 es igual a 100. Necesito el valor de x, ¿cierto? Pero tengo x al cuadrado, esto será igual a 100 menos 64. Haciendo esta operación, x al cuadrado es igual a 36. 100 menos 64 es igual a 36. Entonces puedo decir que aplico a ambos lados la uniforme de la igualdad, aplico a ambos lados raíz cuadrada. Entonces, x será igual a raíz de 36. Y la raíz de 36 yo la conozco. Yo sé que raíz de 36 es igual a 6. Entonces, este cateto que tengo acá vale 6 unidades. Podría concluir que en un triángulo rectángulo que tiene catetos 8 y 6, su hipotenusa tiene que ser igual a 10. Recuerde que este canal se llama Juan Matik, hemos construido otros videos hablando de teorema de Pitágoras, solucionando ejercicios. Recuerde que es importante para nosotros que se suscriba, deje un like, recomiende los videos, además que escriba sus comentarios. Tenga un excelente resto de día. ¡Gracias! 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 Gracias.